Buenos días, el 24 de febrero vamos a conmemorar los 200 años de la promulgación del plan de Iguala. Los sitios donde se llevará a cabo la conmemoración iniciaremos con el cerro del Tegueue, en Iguala. Ahí se va a desarrollar el izamiento de la bandera monumental. También se tomará protesta de bandera a 10 escoltas, que el señor presidente hará esta actividad. Son 6 escoltas de la Secretaría de Educación Pública y una por cada una de las Fuerzas Armadas. Una por el Ejército, una por la Armada, una por la Fuerza Aérea y otra de la Guardia Nacional. Terminando esta ceremonia en el cerro del Tegueue, nos trasladaremos al Museo de las Banderas y Santorio de la Patria. Ahí se va a inaugurar la exposición de banderas, de las banderas más importantes de nuestro país. También dentro de esta ceremonia se realizará la condecoración a siete elementos que han participado en esta batalla al COVID. Va a ser la medalla Miguel Hidalgo. Al término del evento se dará el inicio de la ruta de las banderas. Ahí se llevará a cabo el banderazo para que esta ruta de las banderas inicie su recorrido por 18 entidades del país. Aquí vemos en la lámina el recorrido que se va a llevar a cabo. Empieza en Iguala, va a Guanajuato, Veracruz, Tlaxcala, Michoacán, Hidalgo, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Querétaro, Oaxaca. Y terminará aquí en la Ciudad de México el día 27 de septiembre. Esto es lo que realizaremos el día 24 para conmemorar el plan de Iguala. Y cedo la palabra al evidente secretario.